¿Qué tal mis corazones? Bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anita. Hoy traigo una receta de caldereta de pollo con patata. El sabor es irresistible. No te pierdas cómo se hace. Salpimentamos medio pollo limpio y cortado a trozos. Los ingredientes te los dejaré como siempre al final de la videoreceta y abajo en la cajita de descripción. Se añade aceite en la cacerola. Cuando esté caliente se dora los trozos de pollo moviéndolo para que se doren por todos lados. Una vez dorado se retiran y se reservan. En el mismo aceite se añade una cebolla cortada. Se baja el fuego. Se pone la temperatura medio alta. Se dora dos o tres minutos. Se añade medio pimiento rojo, medio pimiento verde, una zanahoria y diez dientes de ajo. Sofreímos de ocho a diez minutos, moviendo de vez en cuando para que se haga todo por igual. Pasado el tiempo se añade una cucharadita de pimentón dulce. Movemos y enseguida se añade el pollo. Un litro de caldo de pollo. Una hoja de laurel. Un poco de sal. Media cucharadita de tomillo. Y media cucharadita de romero. Dejamos que rompa a hervir. Una vez hirviendo se pone a temperatura media. En mi placa de inducción lo pongo en el número 6, de 9 que tiene. Se deja cocinar sobre 30 minutos. Depende también del pollo que hayamos comprado y lo grande que hayamos cortado los trozos. Mientras, chascamos 400 gramos de patata, ya pelada y lavada. ¿Qué significa chascar? Pues cortar un poco un trozo, de manera que no quede un corte limpio, como estás viendo. De este modo, la patata liberará más almidón y este hará que el caldo adquiera más cuerpo y espese. Me encantaría que me comentaras desde qué país o ciudad me estás viendo. Pasado el tiempo, se incorporan las patatas y 50 gramos de guisante. Da igual que sea congelado, fresco o cocido de bote. Se deja cocinar a fuego medio-alto, hasta que la patata esté cocinada. A los 15 minutos, las patatas están tiernas. Como veo que tiene mucho caldo, se deja cocinar con la olla destapada, hasta que se vea que reduzca un poco. A los 5 o 6 minutos, o cuando veas que haya reducido, se apaga el fuego y listo. Ya tenemos una caldereta de pollo con patata. El sabor es irresistible. Me encantaría que me comentaras si te ha gustado. En la ventanita que sale en la pantalla, te dejo más recetas que espero que te guste. Te invito a que te suscribas a mi canal de cocina Recetas Anita. Suscribirte es gratis y a mí me ayudas a mantener mi canal de cocina. Besitos y te espero en mi próxima videoreceta. Suscribirte es gratis y te espero en mi canal de cocina.